Unas 1.500 llamadas extorsivas se generan mensualmente desde la cárcel Modelo de Bucaramanga, aseguró la policía. Allí opera una central ilegal de comunicaciones, advirtieron las autoridades. Estos delincuentes se hacían pasar intimidando a todas las personas que perfilaban como integrantes de organizaciones terroristas y grupos armados organizados. Para combatir este fenómeno que afecta a comerciantes del área metropolitana que sienten lesionada su intimidad, las autoridades allanaron las celdas de la Modelo en busca de pistas sobre estos extorsionistas. Son 19 reclusos a los que se les encontraron estos elementos y a quienes se les imputarán los delitos de extorsión. Allí fueron encontrados celulares, tarjetas sin car, listas de empresarios y relaciones de cuentas. Logrando la incautación de 21 celulares, 22 tarjetas sin car, así como sustancias estupefacientes y armas cortopunzantes. Según la policía, las bandas que operan en la cárcel exigen mediante amenazas a sus víctimas sumas de entre 100.000 a 10 millones de pesos. Durante el procedimiento de registro también se encontraron agendas y cuadernos en los que se relacionaban 600 personas que estaban perfiladas para ser extorsionadas. La policía advirtió que tiene identificados a los presuntos extorsionistas que serán relacionados por la Fiscalía con nuevos procesos judiciales.